Y atendiendo las demandas que están haciendo, encabezadas por los líderes, pues hemos tomado la decisión de mantener igual la entrega de frijol negro disponible. ¿Qué te trato de decir con esto, Tony? De que si un productor beneficiario va ahorita al CADER, al CADER le va a decir, este señor, usted desea recibir frijol negro o frijol pinto. Si el productor decide negro, únicamente le vamos a pedir que nos firme ahí una pequeña solicitud donde es su deseo recibir semilla de frijol negro y pues la va a sembrar bajo los riesgos que su siembra implique.